¿Señor? ¿Y dónde es, señor? ¡No te acerques! ¡Un metro y medio, por lo menos! ¡Que ya no hay coronavirus! ¡Que no te acerques! ¿Que no hay coronavirus? ¿No hay coronavirus? Ya se ha acabado el coronavirus, lo ha dicho Pedro Sánchez. Ya puede volver a abrazar a su mujer y puede ir a comer un pincho de tortilla. ¡Hostia! ¡Me he escupido! ¡Me he escupido! ¡Me he tragado el escupitajo! ¡No hay coronavirus! ¡Que no hay coronavirus! ¡Pues muy bien! ¡No hay coronavirus! ¡No hay coronavirus! ¡Chicos! ¡No hay coronavirus! ¡No sé quién es! ¡No hay coronavirus! ¡No hay coronavirus! ¡No hay coronavirus! ¡Eh! ¡Que no hay coronavirus! ¡Eh! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Willy? ¿Qué dice ese gilipollas?